...con lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y 68 de su reglamento relativo a la licitación pública nacional número E78 de 2019 relativa a estudios y proyectos ejecutivos para la ampliación de la calzada en las curvas ubicadas en los kilómetros 133 más 500, 138 más 900, 655 más 700 del tramo de Portezuelo Límites-Estados Hidalgo-San Luis Potosí de la carretera Pachuca-Ciudad Valles con una meta de tres estudios y proyectos en el Estado de Hidalgo evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en esta licitación pública nacional llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro SCP Hidalgo en su carácter de convocantes relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan voy a dar lectura a los licitantes que se desecharon sus propuestas únicamente voy a mencionar el nombre para efectos de economizar posteriormente se les va a entregar el acta ya con los pormenores empresa Kena García Baños, Persona Física empresa Rocher Ingeniería S.A.D.C.B. empresa Arín Plus Construcciones S.A.D.C.B. empresa Octavio Solís Cerón Empresa Empresa Ingeniería Civil en Desarrollo S.A.D.C.B. Empresa Estudios, Proyectos, Supervisión y Asesoría en Ingeniería S.A.D.C.B. Empresa Jaime Guadalupe Bernal Juárez Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente Nombre de licitante Constructora Raiza S.A.D.C.B. Un importe de la proposición con IVA de 829.690.46 pesos Por ciento con respecto a la más baja 100% Proposiciones aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos pero que su propuesta económica no está dentro del rango de la propuesta solvente más baja de conformidad con el tercer párrafo de la base cuarta de las bases de licitación pública nacional número E78 de 2019 Nombre de licitante M.M.I.M. Supervisión y Control S.A.D.C.B. Con un importe con IVA de 1.372.424.79 Damaro Construcciones y Consultoría S.A.D.C.B. 1.925.169.86 Nombre de licitante al que se le adjudica el contrato Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas se determina, como ganadora de esta licitación la proposición presentada por Constructora Raiza S.A.D.C.B. cuyo importe de la proposición es de 829.690.46 pesos incluido en impuesto al valor agregado por haberse presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma el contrato respectivo y ser la solvente más baja Fecha, lugar y hora para la firma del contrato Presentación de garantías y en su caso entrega de anticipo ¿Tenemos presente al representante de la Constructora Raiza S.A.D.C.B.? ¿Es usted? Correcto El presente fallo surte efectos para Constructora Raiza S.A.D.C.B. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar documento vigente expedido por el SAR en el que se emita la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 4 de octubre de 2019 en las oficinas de esta Subdirección de Obras e iniciar los trabajos el día 7 de octubre de 2019 los cuales tendrán una duración de 60 días naturales firman el presente fallo el Director General del Centro S.A.D. Hidalgo el Subdirector de Obras del Centro S.A.D. Hidalgo el Encargado de las Funciones de la Residencia General de Conservación de Carreteras el Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos conforman establecido por el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionales con las Mismas la información y documentación que sirve para soporte y es utilizada por la convocante para realizar la adjudicación del contrato en este procedimiento de contratación y elaboración del presente fallo que sustenta su motivación y fundamentación se encuentra en el expediente respectivo de esta licitación pública nacional Pachuca-Hidalgo, 2 de octubre de 2019 y es todo gracias Pachuca-Hidalgo, 2 de octubre de 2019 Pachuca-Hidalgo, 2 de octubre de 2019 Pachuca-Hidalgo, 2 de octubre de 2019 Gracias. 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 Gracias.